Pero solo soy un cisne de Renal Que vive caminando Eso de llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando ¡Uuuh! 14 años se dicen fácil Una carrera musical llena de retos Propósitos, sueños, amor, pasión y dedicación Por esto y mucho más Todo el equipo Julián Álvarez Está más que listo para festejar De la mano de su público Será con un concierto virtual de aniversario ¡Hoy! Todos a disfrutarlo En punto de las 8.30 Por la página oficial Los Pasos de Julián ¡Enhorabuena! La mejor de las vibras Que vengan muchos años exitosos más Esto es Desde Zapopan Te ven Un saludote con mucho cariño Varias caras conocidas Que los invitamos a todos ustedes Ojalá nos puedan acompañar El motivo, repito, el motivo es el festejo De los 14 años de Julián Álvarez Norteño Banda Gratis Para todo nuestro público Para todos ustedes ¿Qué vamos a presentar? Es tal cual Un intro de lo que es el agradecimiento O lo que es la carrera de Julián Álvarez Norteño Banda Vamos a presentar temas que vienen De los recientes de Julián Álvarez Norteño Banda Y poder complacer No sé con cuántas canciones Seis, ocho canciones No sé A nuestro público Que han sido las Alcanza que sean veinte La intención es La intención es poder complacer a nuestro público Y festejar juntos Esa es la intención A los 14 años que tenemos Los festejamos todos juntos Ahora En el festejo del aniversario Vamos a estar todos Si Dios permite A las 8.30 horas centro 7.30 pacífico Aquí en México Y este Es a través de Facebook Los pasos de Julián Gratis Pero solo soy Un simple eterno Que vive Que vive Eso de llamarte Por las noches Y colgar Se me sigue dando Los pasos ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.